Una persona como tú nunca la voy a olvidar Porque fuiste una y que en mi corazón eres especial Hoy me siento solo y triste y comienzo a llorar Pero me siento feliz cuando comienzo a recordar Los buenos momentos que tú y yo vivimos Que me enamoré de ti desde que nos conocimos Pero una fecha inadecuada nos separó el destino Un amor como el nuestro que era tan divino Porque contigo aprendí a querer, a soñar, a pensar Contigo aprendí a ser feliz, a amar, a llorar Contigo aprendí a sentirme una persona especial Pero nunca me enseñaste la palabrita a olvidar Me miro en el espejo y me encierro en mi llanto Nunca pensé en amarte y haberte querido tanto ¿Será que todo lo de nosotros fue una ilusión? ¿O será que Cupido le dio una puñal a mi corazón? Ya no estás Pero en mi corazón ya no te puedo olvidar ¿Dónde estarás? Primero se pregunto sin respuesta final El sol ya no sale al este de mi amanecer La luna ya no veía más como el sueldo Mi corazón regresa a ver a ti sin ti Ya no encuentro que hacer, escúchame solo un segundo Estoy perdido en la calle, solitario en este mundo No tengo sentimientos, hemos fueron los más profundos Sin ti el amor no lo conozco, mi vida no tiene rumbo Déjame decirte algo, escúchame un momento Cuando un hombre está llorando es porque hay sentimientos Solo quedan los recuerdos que están en mi pensamiento Porque el día que terminamos mi corazón se fue con el bien Te deseo lo mejor aunque ya tú no estés conmigo Yo me siento mal porque no seremos más que amigos Ahora que tú no estás mi vida es tan diferente Me siento solo vacío, mi corazón es transparente Si tú me ves riendo es porque me siento mal Ese te amo, ese te quiero, nunca lo voy a olvidar Pero créeme que siento que me duele el dolor Y me duele decir que hoy me siento huérfano de amor Ya no estás Pero mi corazón ya no te puedo olvidar ¿Dónde estarás? Primero se pregunto, sin respuesta final El sol ya no sale al este de mi amanecer La luna ya no veía más como lo hizo ayer Mi corazón ya no sabe latir, sin ti Ya no estás Pero mi corazón ya no te puedo olvidar ¿Dónde estarás? Mi mente se pregunta, sin respuesta final El sol ya no sale al este de mi amanecer La luna ya no veía más como lo hizo ayer Mi corazón ya no sabe latir, sin ti La soledad no es todo, cuando no tienes nada El rabioso featuring es un guay Uniendo corazones It's fighting my life, the mistake